fueron intervenidos por sus propios colegas a través de un minucioso trabajo de inteligencia la dirección contra la corrupción de la policía detuvo a la jefa de la unidad de tránsito de tumbes la mayor pnp flor alcedo ángeles fue notificada por la fiscalía en su propio despacho para los investigadores sería la cabecilla de la banda criminal los cuponeros de tumbes pero no cayó sola otros nueve policías también fueron intervenidos en el mega operativo se allanaron viviendas comisarías y otras dependencias policiales los cuponeros de tumbes son acusados del cobro de cupos a transportistas esta red delictiva también integrada por cuatro civiles que según la policía se encargaban de la recolección del dinero exigido a los transportistas la intervención de personal policial como personal particular en la situación en que estarían este investigados por presunto delito contra la administración pública los detenidos fueron llevados a la divincri de tumbes antes pasaron por medicina legal transportistas lamentaron el caso de presunta corrupción que involucra a malos elementos de la policía una institución que está llamada a poner orden dedicada a este tipo de situaciones que a donde por donde quieran mirarlo va a estar mal visto la fiscalía anticorrupción solicitó 10 días de detención preliminar contra los 14 presuntos integrantes de los cuponeros de tumbes